Música Bueno, si te cuento que hoy lanzamos la temporada nueva la idea fue hacer un agasajo a nuestras clientas por eso las invitamos a ver la vidriera viviente como hacemos cada mes La colección es muy variada Viste que nosotros somos un multimarca que trabajamos desde marcas nacionales importadas bueno, Armesto, Activity, Adriana Contantini, Teresa Calandra, entre muchas Música Esto me lo acabo de comprar, me lo probé y me lo dejé puesto me encantó, colores, flores, tachas, brillo, lentejuelas, maravillosa, espectacular Nosotras las mujeres argentinas de brillo nos gustan mucho Básico las remeras, un buen vestido también para el verano todo el tiempo que está inventando, creando y nos tiene así cautivas Música Podemos destacar los colores pasteles, tanto el rosa es protagonista como el color celeste, el amarillo y también encontraste colores fuertes como el azul francia, el coral, el verde Las camisolas me encantaron, me siento cómodo además por la pancita, me queda bien así que no me encantan, todo lo que es suelto me encantó Están buenísimos el azul, me encantan Las chaquetas, los blazers, sí, siempre, son calcheros también y arreglados Predominan las flores, los lunares y bueno, vos viste que nosotros manejamos el talle desde el 36 al 56, siempre con un toque de tendencia de moda Música ¿Qué te llevas para esta nueva temporada? Mira, me convencieron de una pollera larga, hindú, así que bueno Una canchera cómoda Una canchera, voy a estar canchera Sí Nos tentamos con todo, me prometieron que me van a conseguir el pantalón que a mí me gusta Cuando Andrea te dice algo, tenés que prestarle atención ¿Qué elegiste? Un pantalón y la remera Colorido, el coral no falta Sí, 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 para levantar el ánimo, para arriba, las vacaciones La blusa ancha, con una básica abajo, color, o sea, creo que eso, y un buen jean No tenemos carteras importadas, con mucha variedad y buen precio Con el banco macro, viernes, sábados y domingo, el 40% de descuento Vas a encontrar eso distinto, único, que te estás buscando Nosotros tratamos de apuntar a la moda urbana y también un poco a todo lo que es cóctel Local de Puerto Norte, que es el nuevo donde estamos ahora Tené presente que está abierto también los días domingos ¡Suscríbete al canal!